Novena a la Virgen del Carmen Seso día Muy buenas, los invitamos a orar por todo el gremio de los pescadores Iniciamos nuestra novena a la Virgen del Carmen En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Oración para todos los días Oh Virgen María del Carmen, amparo y seguridad de todos los hijos de Dios Especialmente de quienes realizamos labores de pesca Madre de Dios, y madre también de los pescadores Especialmente protectora de todos los que visten tu sagrado escapulario Fue escogida por Dios como verdadera madre suya Te suplicamos los alcances de tu querido Hijo el perdón de nuestros pescadores La enmienda de nuestra vida, la salvación de nuestra alma El remedio de nuestras necesidades, el consuelo de nuestras aflicciones Y la gracia especial que pedimos en esta novena Si conviene, para la mayor honra y gloria de nuestro Padre Celestial Y para quien de nuestra alma nos valemos de tu poderosa intercepción Oh Madre del Monte Carmelo, para conseguirlo Que bajo tu amparo proclamemos el Evangelio del Padre Que la fuerza del Espíritu Santo te lo pedimos Oh Virgen del Carmen, tú eres camino de salvación para todos los pueblos Amén Tomado del Santo Evangelio según San Lucas Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros Vamos pues a Belén, a ver esto que ha sucedido Y que el Señor nos ha anunciado Fueron de prisa y encontraron a María y a José Y al niño acostado en el establo Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño Y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores María guardaba todo esto en su corazón Y lo tenía muy presente Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Reflexión En el relato del nacimiento de Jesús, los pastores juegan un papel fundamental Como los primeros testigos del evento más significativo de la historia cristiana Su presencia humilde y su respuesta inmediata a la llamada divina Nos enseña lecciones profundas sobre la fe y la disponibilidad para recibir la gracia de Dios Sin mirar a los pastores, muchos de nuestros pescadores suelen ser marginados en las injusticias de la sociedad Sin embargo, fueron elegidos para recibir la noticia del nacimiento del Salvador Su pronta obediencia, el mensaje angelical y su prisa por ir a Belén A adorar al niño revelan una disposición de corazón para acoger a Cristo con alegría y humildad Las gracias de acceder para todos independientemente de su estatus social o riqueza material Bastan ser humildes y sinceros de corazón para participar en su plan de redención Glorifiquemos a Dios en lo humilde Tal como María aún en nuestra pequeña barca Ella es patrona de todos los que realizan labores de pesca La devoción a la Virgen del Carmen es muy conocida entre los pescadores de nuestro país Colombia La época en que historiadores e investigadores contrastan su llegada a Colombia corresponde a finales del siglo XX Barranquilla se encontraba en expansión Su cercanía con el mar y el río, en ese entonces navegable, permitía que la ciudad se convirtiera en un epicentro del comercio Lo que consecuentemente congregaba multitudes de vendedores y compradores de todas partes del mundo En ese sentido, según lo explicado por los historiadores, pasó a ser conocida como la patrona de los pescadores Esta advocación ha estado presente en la vida de los fieles desde tiempos remotos Brindando consuelo y amparo en las travesías marítimas y en las labores pesqueras Ella es guía en medio de las tempestades y peligros del mar Gozos a la Virgen del Carmen Madre de Dios del Carmelo, sé nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo, sé nuestro amparo amoroso Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso Que bien viviere y muriere, con tal señal es notorio Que por voz del purgatorio, saldrá presto si allí fuere Por tu patrocinio espere, tomara la gloria el vuelo Madre de Dios del Carmelo, sé nuestro amparo amoroso Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso Los invitamos a dejar sus intenciones a la Virgen María Ya que es la patrona de las almas del purgatorio Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén A la Virgen del Carmen la quiero y la adoro Porque saca las almas del purgatorio, amén Oración final Oh Virgen Santa del Carmen, jamás podremos corresponder dignamente a los favores Y gracias que nos han hecho al darnos su santo escapular Acepta nuestro sencillo sentido de agradecimiento Ya que nada te podemos dar Que seas digno de ti y de tus favores Te ofrecemos nuestro corazón Con todo su amor y toda nuestra vida Que queremos emplear en el amor y servicio de tu Hijo, Señor nuestro Y en propagar tu dulce devoción Procurando de nuestros hermanos de la fe Con los cuales Dios nos hace convivir y relacionar Estimen y agradecen tu gran don Vistiendo el santo escapular Y que todos lo podamos vivir y morir en tu amor y devoción, amén Virgen del Carmen, protege y guía nuestros pasos El Señor esté con ustedes Los bendiga Dios en este día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén